No vale, no vale, olvídate de eso. Ven que yo te voy a decir algo, una técnica buenísima. Olvídate de eso, vamos. ¿Y ese color tuyo? Ah, bueno, eso es lo que te voy a hablar dentro de un ratito. Pero dime dónde está el baño, por favor. Vamos, vamos, pues. Ayúdame, quítame esto. Sí, sí, vamos. ¿Estás muy mal? No, no, malísima. Ni te imaginen. Un baño urgente. Ya, ya te llevo. Vente, estuve aquí. Te devuelve. Aquí está. Aquí al fondo a la derecha. Viste, aquí. Entra, entra. Permiso. Bueno, se me quita. Ay. Ajá, y cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Marian Power. ¿Marían Power? Ay, sí, qué maravilla. Por fin. Marian, y cuéntame, ajá, ¿cómo voy a obtener tu color de piel, pues? Ah, bueno, con un producto que es un estimulador de la menanera buenísimo. Uf, que es 100% natural y, bueno, que simplemente no tienes que ponerte los rayos solares ni nada de eso. Porque tú sabes que eso ahorita no está muy de moda y aparte que lo pone uno viejito. Nada que ver. Pero, y ven, hasta ahí, ¿eso sería que por medio de un aerógrafo o...? Sí, eso es a través de un aerógrafo con un producto que estimula la melanina y pues te dejo este colorazo que yo tengo, marroncito natural, no te ves pintado, ni vas a pasar pena, ni cuando sube se te va a chorrear, ni nada de eso. A mí, de verdad, tu cara me desconocía. Yo te he visto en algún lado. Tienes animadora, ¿verdad? Sí, yo soy actriz, soy animadora, soy modelo. Cuéntame en dónde... La madrina, la que batea, la que... Eres de todo. Y aparte tienes esa cuestión de talento, niña, tú eres una maravilla. Exactamente. Pero ven acá, ¿desde cuándo estás en eso y en dónde has salido para ver si te logró...? Bueno, mire, he grabado 52 comerciales, he sido chica Reblon, mujer inolvidable, he estado en la serie Baywatch de aquí, de Estados Unidos, en Baywatch, para que te quedes loca. Ah, vente la cara. Yo soy, ajá, cámame, un dulce. En Baywatch. En Baywatch. Ya vas a decirte que soy la única latina que ha salido en esa serie, ¿viste? Explícame en dónde, porque yo no me pelaba esa serie. Bueno, cuando el na-na-na-na-na-na-na, ahí mismo, en ese momento, fue... Tú eras una de las que llevabas... Sí, el traje bañito naranja con esos cocotes y todo eso. ¿En serio? ¿Por la playa? No, vale. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a obtener ese papel? Bueno, te cuento que es que yo tenía una agencia de modelaje en la isla de Margarita, en la corporación de turismo, me pidió un casting. Y bueno, cuando los productores de la serie Baywatch me vieron, me dijeron que si quería ser la protagonista del video, era un videoclip con Joby. Y bueno, salgo de novia de él en el video y luego me propusieron venirme a trabajar para acá como la latina que iba a entrar en la serie, pero bueno, eso se medio complicó y se quedó solamente en el video. No, no te lo puedo creer. ¿Y por qué? Échame chisme ya, ¿por qué se complicó? Bueno, es que al muchacho le gustó bastante la latinita esta que está aquí presente. ¿Qué? Humildemente. Humildemente. Humildemente, no puedo creer, ajá, ¿y entonces? Y entonces la mamá se puso toda, pues, muy molesta porque yo le llevaba tan solo 10 años y entonces la mamá, pues, te podrás imaginar, se puso un poco estresada y me puso trabas en el asunto. Mira, yo estoy aquí usando todas tus cosas en esta cartera. Bueno, cuidado, cuidado con lo que te sale, ¿oíste? No te deje salir mi esposo allá de ahí. No, ya me salió hasta una tijera de uña, niña. Ah, bueno. Mujer que había de por dos. Bueno, tú sabes cómo es, niña que se respeta tiene que tener de todo en la cartera. Estoy de acuerdo, yo soy igual que tú. Si tú eras la doña del casting, la cuestión, ¿cómo te escogen a ti? Tú no has debido participar. Bueno, pero para que tú veas, eso fue el que me tocaba, simplemente. Y yo creo que básicamente fue por este tatuaje que tengo en la mano derecha, porque en ese momento como que no había muchas mujeres tatuadas y como estaba que si Pamela Anderson con tatuajes, no sé qué, entonces, bueno, como que se sintieron identificados y... Pero tú saliste de asomada a decir, bueno, yo voy a hacer el casting. No, vale, nada de eso. Nada de eso. Yo me quedé tranquilita y a ellos les encanté y me dijeron, Marían, nosotros queremos que seas tú y escogieron a 42 modelos de mi agencia como figuras secundarias. Marían, y ven acá, ¿y en dónde grabaron el video? En la isla de Margarita lo grabamos, en Playa El Agua, Playa Paridito, Juan Griego, La Virgen del Valle, en toda la isla de Margarita. Mire, ¿y cómo es trabajar con Pamela Anderson? Bueno, imagínate. ¿Trabajaste con ella así? ¿Estuviste con ella? De panas y todo. No, 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 no. Estaba unas empanaditas de cazón. No, Ale, y el mismo cuerpo y todo. Bueno, claro, mi amor. Pero tú en esa época, ¿qué? ¿Hacías ejercicio, yoga, todo? Bueno, está buena igual. Hacía ejercicio, hago ejercicio y seguiré haciendo ejercicio. ¿Y la rumba y todo? ¿Y los traguitos? La rumba también los llevé de rumba y los llevé a las 7 de la mañana para el hotel. Casi me matan. ¿A dónde? Pero gozaron un puyero. Bueno, trabajé y tengo la copia, el video está en internet y sigue rodando y la gente se sigue metiendo, se llama You Really Got It. You Really Got It. No, ya lo voy a buscar. Entonces, bueno, me vas a ver muy cómica porque parezco Samantha la de hechizada. El peinador así súper chalala, ¿sabes? Demasiado cómico. Pero, bueno, una experiencia súper bonita, chévere. Y sobre todo haber trabajado con Hollywood. Así que te toques la puerta de tu casa. No, el que te llegue a ti porque te desacto. Y ahora no te provocaría trabajar otra vez en el medio, trabajar en televisión, actuación. Y claro, siempre existe la posibilidad porque es la carrera de uno, ¿sabes? Uno nace con eso en la sangre. Los artistas no se hacen, nacen. Y eso es algo que llevo en la sangre y pues me gusta muchísimo. Y ya estoy, digamos, montándome en ese tema. Poquito a poco vamos a ver qué pasa. Qué propuestas hay por ahí. ¿Te imaginas que venga Baywatch otra vez? No me extrañaría nada, ¿sabes? Ay, porque no seas creída. No, vale, no por creída. No me extrañaría nada. No, pero es que, bueno, no me extrañaría nada porque es que basta que uno diga algo para que el universo vuelva y te lo ponga. Es verdad. Y verán que a raíz de lo de Baywatch, de el medio como tal, que te exige estar bella, que te exige tener un buen color, fue que nació la idea de producción. Exactamente, exactamente. Para cuidarme la piel, para evitar cáncer de piel, todo lo que está pasando con el sol. Siempre me gustó estar bronceada, siempre me gustó sentirme bien y verme bien. Y pues esta es una solución muy buena, 100% natural. Es hecho con sábila, caña de azúcar, ácido hialurónico, té verde. Ah, no, niña, pero eso me lo dirías Tomás. No, sí, bueno, yo creo que si te lo tomas, bueno, al día siguiente vas a estar, pero bastante morenita. Mira, no te voy a preguntar tu edad, pero ¿qué consejos de belleza nos puedes dar a todas las mujeres? Bueno, alimentarse bien, hacer ejercicio, broncearse de manera natural, ser feliz, no envidiar nada a nadie, sonreír mucho y agradecerle a Dios todos los días todo lo que tiene. Esa es la mejor manera de mantenerse joven. Ajá, Mariana, y cuéntame, ¿cuánto más te falta ahí? Mira, yo creo que tú vas a... Pásame, sí, pásame una ayuda, porque de verdad que esto no está fácil. No, yo creo que vas a necesitar la gracia. Y ya yo me voy. Oye, pero tampoco era tanto, vale. Ya te vas. Oye, sí, dame un tiempito a solas, pues tampoco puede ser así, vale. Mira, y una pregunta, si yo, ¿cómo es que se llama el lugar este donde te voy a ir a ver? Este, Armandeus, queda en el Doral, pero realmente vas a encontrar toda la información en powertanning.com.be. Ah. Este, también puedes meterte por arroba powertan underscore abajo y seguirme en Twitter. Y en la página María Andreina Power, la página de Facebook, y dice powertan también. Ahí están todas las fotos, los desfiles que participamos, todas las franquicias que hay, etcétera. Ah, bueno, aquí te acabo de dejar mi teléfono también. Dale, dale, yo te mando un mensajito, tranquila. Te veo ahí, ok, no te voy a hacer la loca. No, vale, estás loca, no vale. No, no, no te preocupes. Nunca habías estado tan cerca de tu TV. Participa, exprésate, interactúa.